Es para mí un honor extenderle un cordial saludo en nombre del Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y en el mío propio. Así también como felicitar a la Cámara Británica de Comercio, a nuestra Embajada en el Reino Unido en la persona del Embajador Elnio Durán, y al Embajador Británico en República Dominicana, Moghul Ali, por la organización de esta novena edición de la Semana Dominicana en el Reino Unido. Como país, hemos sido pioneros en la priorización del comercio de servicios como motor para acelerar la economía y elevar los niveles de productividad y competitividad de nuestras empresas y nuestra gente. En la actualidad, existe un gran abanico de oportunidades para las personas y empresas que este sector representa. Es así que las exportaciones dominicanas de la industria creativa y cultural, incluidos los servicios profesionales, aumentaron en un 63% al pasar de 67 millones de dólares en el 2020 a 110 millones de dólares en el 2021. Según información del Banco Central de la República Dominicana, durante los últimos cinco años, esta rama de la economía aportó alrededor de 1.5% del PIB y el 12% del empleo total del país. Precisamente por esto es por lo que hemos puesto el foco en sectores como el software, servicio de apoyo a los procesos de los negocios, videojuegos, diseño gráfico, música, moda, artesanías, gastronomía, cine, animación y otras áreas no tradicionales que tienen capacidad demostrada de crear empleos de calidad. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, hemos ejecutado acciones para fortalecer los sectores del comercio, como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, la primera política pública de República Dominicana para fortalecer el comercio de servicios relacionados con la economía naranja, de la cual hemos ejecutado diversas acciones, como lo son la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia para llevar a cabo actividades conjuntas en materia de cooperación bilateral para la implementación de políticas públicas y estrategias en los sectores de la economía naranja. Por otro lado, junto al Ministerio de Cultura, lanzamos el Directorio Creativo, una plataforma web en la cual profesionales y empresas dedicadas a desarrollar actividades culturales y creativas pueden registrarse e interactuar en un espacio para exhibir y proponer y promocionar sus servicios. De igual manera, lanzamos a Emprendedores Naranja, en coordinación con el Banco Popular Dominicano, una plataforma mediante la cual apoyamos a Emprendedores a desarrollar propuestas empresariales desde la idea original hasta convertirla en un caso de éxito. Para el sector de los videojuegos, hemos estado trabajando con organismos internacionales para mapear la industria y apoyar a nuestros jóvenes en la creación de valor a través de jornadas de capacitaciones para la identificación de herramientas que le permitan monetizar sus talentos. Asimismo, a través de la ruta industrial, un proyecto que diseñamos para conocer todo el aparato comercial y productivo del país a través de visitas contantes, a través de empresas, conociendo de primera mano grandes historias de éxitos dentro de la industria de servicios modernos y apoyarles con programas de fortalecimiento comercial. Damas y caballeros, como ya he mencionado, en otras ocasiones, el mayor recurso de la República Dominicana es la capacidad y el talento de su gente. Y hoy más que nunca, vemos como los dominicanos han contribuido sustancialmente con la recuperación del país. Me despido deseándole a todos que disfruten de las actividades que con mucha devoción se han preparado para esta Semana Dominicana en el Reino Unido. Así que, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.